¿Te pasa que tenés días que te sentís realmente un campeón o una campeona y otros que no te podés levantar de la cama porque tu autoestima está muy muy baja? Eso es por falta de confianza en vos y de eso hablamos en este video. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este nuevo video en mi canal de YouTube. Mi nombre es Daniel Colombo. Soy coach ejecutivo, coach de empresas y equipos. Trabajo en distintos países acompañando a personas y organizaciones a lograr su máximo potencial. Soy también conferencista y autor de muchos libros que encontrás en Amazon.com y también en Mercado Libre. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la autoconfianza. Esto tan necesario para lograr la vida que realmente queremos. ¿Tenés tanta confianza en vos como te gustaría? Bueno, esta es una pregunta con truco porque en algún momento todos sentimos gran autoconfianza y en otros decaemos. Es normal. Nos pasa a todas las personas. La autoconfianza te permite tener seguridad en los distintos aspectos funcionales de la vida. Se trata de una parte de tu espíritu interno que constituye la base de tu equilibrio emocional para afrontar mejor las tareas, los desafíos y superarte permanentemente. La falta de confianza limita el potencial porque construye un muro entre quienes somos y lo que queremos ser. Entonces es en ese espacio esa brecha de ausencia de la autopercepción positiva acerca de nosotros mismos que perdemos porque permitimos que otro de los estímulos restrictivos tome su lugar. Vamos a ver algunos beneficios de confiar en nosotros mismos. Primero, mayor autonomía para decidir. Después, sentido del disfrute. También mejora la satisfacción sobre quién somos y lo que podemos lograr. Afrontamos mejor los problemas con total decisión. Disminuimos las dudas acerca de nuestro potencial. Y ayudamos a equilibrar nuestro estilo de vida de lo real a lo que deseamos. Quiero compartirte hoy 5 recursos para ser una persona más segura de sí misma. Cada día una persona tiene aproximadamente unas 12.000 conversaciones internas. Del tono de estas auto charlas depende en gran medida el tipo de resultados que vas a obtener. Para empezar a tener más confianza en vos, hoy preparé una caja de herramientas para practicar diariamente. No toman demasiado tiempo y vas a ver los resultados si lo haces con continuidad. Paso número 1. Postura corporal. La postura erguida, los hombros hacia atrás, es conocida como la pose del superhéroe o la heroína. De hecho, en todos los dibujos animados y cómics te vas a encontrar con este superpoder. Y en la Universidad de Harvard experimentaron con 42 participantes. A un grupo le pidieron que tuviesen una postura de triunfo durante dos minutos. Y al otro una postura de derrota, es decir, los hombros caídos, vencidos, hacia adelante y la cabeza gacha. El resultado arrojó que los que tenían la postura erguida revelaron sentimientos de poder, fuerza, entusiasmo y confianza. Mientras que el otro grupo dijo que se sintieron con angustia, poca autoestima, bajo rendimiento. Entonces, algunas herramientas prácticas. Ante una situación estresante o difícil, hacer la postura del superhéroe o heroína durante tres minutos, respirando lentamente, llenando toda tu capacidad de aire. También funciona abrir los brazos como si ganaras una maratón, dando saltos unas 10 veces como si estuvieras festejando. Esto también sirve de estirar la columna hacia arriba, debajo de la ducha y cantar o silbar en forma alegre en todos los momentos donde sea factible. El punto número dos para ser una persona segura de sí misma es tomar decisiones. Un punto decisivo es la habilidad de decidir justamente. Y a muchas personas les cuesta lograrlo, ya que decidir implica un riesgo. Las cosas pueden salir bien o pueden salir no tan bien. Algunas herramientas para tomar decisiones. Empezá por decisiones pequeñas hasta adquirir la destreza para tomar decisiones mayores. Por ejemplo, elegí la comida en el restaurante si sos de los que dejas que otros elijan por vos, pero no demores la decisión. Eso se llamaría parálisis por análisis. También pensá qué es lo peor que puede suceder respecto a la decisión que estás tomando. Y en general, las consecuencias tremendistas son producto de la fantasía más que de la realidad. Punto número tres. Detectá cuáles son tus botones de inseguridad y superalos. Todos tenemos algunas teclas internas que cuando se activan nos hacen sentir especialmente inseguros. Si logramos detectarlas, habremos superado esas barreras invisibles que traban nuestra seguridad. Vamos con las herramientas. En casos muy limitantes, siempre hay que trabajar con un psicólogo o un psiquiatra para bucear en el inconsciente. No somos los coach que podemos trabajar sobre esos aspectos. Sin embargo, algunos que tenemos mucha experiencia, podemos ayudarte, por ejemplo, con técnicas de la programación neurolingüística u otras disciplinas para apoyarte en tus fortalezas. El punto número cuatro. Enfocarte en los logros en vez de enfocarte en los fallos o los errores que has cometido. Una visión frecuente de las personas inseguras que conozco es que se enfocan mucho en los fracasos o situaciones desafiantes. Entonces, como herramienta, busca y visualiza los pequeños logros por mínimos que sean para reforzar el centro de recompensa del cerebro. Es el lugar donde está el autorreconocimiento. También podés trabajar en tus modelos mentales, detectar las creencias y los paradigmas que están cortando tu libertad. Hay mucho material sobre esto en este canal de YouTube. Y quinto punto. Revalúa el estrés que te produce vivir sin autoconfianza. La falta de seguridad en uno mismo es uno de los mayores momentos de estrés porque nos empequeñecemos ante las situaciones de la vida. Y ahí aparece la falta de asertividad para actuar. ¿Cómo podemos trabajar esto? Con engañar, de alguna manera, engañar entre comillas, ¿no? A nuestro cerebro sabiendo que vamos a necesitar gestionar el miedo. Podemos hablarle directamente. Podemos decirle al miedo, sí, te estoy escuchando, sé que estás acá, no vas a frenarme esta vez. Voy a superar esta situación. Y al ponerle palabras, esa emoción del miedo va perdiendo potencia. Otra que te sugiero es trabajar con afirmaciones. Afirmaciones positivas y en tiempo presente. Por ejemplo, yo soy valioso y supero cualquier situación que se me presente. O me amo y me acepto como soy. Por supuesto que podés cambiar las palabras que describen la emoción que sentís. En vez de decir tengo pánico de esta reunión con mi jefe, podés decir con mucha fuerza internamente me entusiasma poder tener la reunión con mi jefe y voy a tomar esta experiencia para aprender y avanzar. Estas fórmulas cambian la bioquímica de tu cuerpo y por lo tanto el resultado que vas a obtener. Ser una persona con más autoconfianza es un trabajo cotidiano. Esto no se logra de la noche a la mañana. Muchas veces la gente confunde la falta de confianza en sí mismo con timidez, por ejemplo. Y no tiene nada que ver. Entonces, hoy te he entregado muchas herramientas para que empieces a trabajar la autoconfianza en vos mismo o misma. Esto se hace todos los días con pequeños hechos y vas a ver como con el correr de los meses te vas a ir sintiendo más seguro o segura por dentro para poder expresar todo ese potencial que tal vez esté contenido y no lo dejas salir por miedo. Por miedo y por esa falta de confianza interna. Sobre este tema en particular he escrito un capítulo completo en mi libro Amate Más Vive Mejor, la guía práctica para la superación personal y profesional. En este caso tengo el libro en papel. También está como ebook. En papel y en ebook los encontrás en Amazon.com Y también están en Mercado Libre con envío hasta tu casa. Te agradezco mucho tu compañía de siempre. Todos los comentarios y los mensajes tan cariñosos que me dejan aquí en el canal de YouTube. Y también en mis redes sociales que están todas en la descripción del video y también en mi página web. Gracias por acompañarme. Te invito a suscribirte a este canal de YouTube. A que actives la campana para que te notifiquemos cuando publicamos un nuevo video. Todas las semanas hay contenido renovado. Porque mi intención, como te digo siempre, es acompañarte en el proceso de crecer, aprender y avanzar. ¡Gracias!